¡Vamos a bailar! ¡Sí, guiñón! ¡La cumbia Micla! ¡Esta noche! ¡Santa María en la Alta! ¡Puebla de Los Ángeles! ¡Puebla de Los Ángeles! ¡Báilele esta noche! ¡En toda luna! ¡La luna brilla! ¡Organización de hermanos Flores! ¡Sobrecito, sabrecito, sabrecito! ¡Oye, sabrecito, sabrecito! ¡Estamos esperando si llegaras! ¡Con tu voz, perrona! ¡Haciendo presentadas! ¡Con la raza loca San Cristóbal! ¡Chupote, Chucky! ¡Tapi, Chespe! ¡El famoso Jape! ¡Sube la guitarrita! ¡Ya nos acompaña! ¡El ingeniero! ¡Relámpago! ¡Ando! ¡Chispita! ¡Vamos, dice! ¡Esta bonita cumbia! ¡Ya llegaron mis carnalos los apos cuarenta y tres! ¡Rosa loca San Cristóbal! ¡Argalitos 13! ¡Barrio todo el barrio chino! ¡Fanta María Guapa! ¡Arracanes y limpia para brisas! ¡Sí, señor! ¡Esta cumbia de misa que tiene ritmo y candela! ¡Se la dedico a todas las muchachas! ¡Esta se llama la cumbia, amigo! ¡Estamos en competencia! ¡Simplemente tratamos de ser la mejor! ¡Porque vivo los de Jays seguimos siempre los dos! ¡Erepárense con la dignación, Mendoza! ¡Van Gatierdo y el Pequeño Alar! ¡Uriel Jimmy! ¡Espuma TV! ¡Tócale cumbia, papá! ¡Entre cables y bocinas! ¡Venimos a bollar el chingo de las cabinas! ¡Conido Gitanos! ¡Ya vino Carlos Cielga! ¡Y su equipo de sonido, Fuerza Sonidera! ¡Y carnal, mi valedor! ¡Van Gatierdo y el Pequeño Alar! ¡Van Gatierdo y el Pequeño Alar! ¡Vamosísimo Chivo! ¡Chupurra Saloca! ¡Innacía Mendoza! ¡Lencio de Lalo Lalo! ¡Yané! ¡La Familia Poderosa! ¡Desde Tlaco Tepé! ¡Oye, siempre de corazón! ¡Esta bonita cumbia los invito pa' que baile! ¡Esta bonita cumbia los invito pa' que baile! ¡Así sabroso! ¡Es la cumbia de mí la que tiene ritmo y candela! ¡Es la cumbia de mí la que dice el ritmo y candela! ¡Van Gatierdo y el Pequeño Juanquita! ¡Van Gatierdo y el Pequeño Alar! ¡Van Gatierdo y el Jimmy! ¡Te apoyemos de corazón! ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! ¡Van Gatierdo y el Pequeño Alar! ¡Van Gatierdo y el Pequeño Alar! ¡Van Gatierdo y el Pequeño Alar! ¡Guriel y el Pequeño Alar! ¡Van Gatierdo y el Pequeño Alar! ¡Organización Dinastía Mendoza! ¡Gatierdo! ¡Sonido Kitana Tararano! ¡Grápale mi ploma a TV! ¡La página oficial de Sonido Gitano! ¡El Puma TV! ¡Es la Waysi TV! ¡Si quisiera ser Dios! para recomendarme el resto de camino pero como no lo soy me tocó reportarme con todos mis canalitos Aposí, Berguín y Reus Quito, Peña, Fama, Quito el famoso Mario ¡Vete a la cumbia, Vigla! Esta noche desde Santa María Ya se va la cumbia, Vigla Ya se va la cumbia, Vigla ¡Vamos bailando sabrosos! Este es San Josecito Buena Vista Platina de Silla Mendoza Chamaco Pantasma Mario del 28 Vitufo Martínez Barri King Boy El Pelota ¿Se va? Reina de Reyes De la Rumba La Nena y los Ojos Rojos